Veamos el golpe, eh. Sí, hombre. Eso, que lo paga yo la veo, hermano. Y se lo vea. Está cambio. Juan, es cambio, ahí llega el centro. Sí, bueno, eso. Ahí, buena, buena, buena. Buena, buena. Sí, vale, vamos. Centro, va, vaya, va, hay que ir. Sí, hombre. Centro, no, 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 no. Uy, qué bien. Ahí. Muy buena, muy buena posición desde allá, ¿no? Sí, sí, sí.